Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joselay Gallegos, soy originario de la Huasteca Potosina. ¿A quién dejaste en la Huasteca? En la Huasteca, pues, están mis padres. ¿De verdad? Sí, y mi esposa está en Monterrey, Nuevo León. ¿Estás casado? Tan chico, ¿usted cree? ¿Te comiste la torta antes del recreo? ¿Qué es eso de que se comió la torta antes del recreo? ¡Se comió el puesto entero de torta! Don Cheto. Empecé a los 20 a cantar. No crean que tuve clases de canto, todo ha sido natural. Pues, lo aprendí viendo videos en YouTube, yo solito practicando en casa. ¿Y hoy qué te vas a echar? Hoy voy a interpretar una canción del amigo Roque Guerrero, se llama Relatos de mi Vida. ¿La pueden pagar el micrófono de mi compa? Sí, que se lo apague. Eso soy yo, tristemente. Compañero, ¿tienes talento? Mucho talento. ¡Vámonos! Nací pobre, no me estoy quicando, solamente relato. He tenido momentos felices y otros tristes que no se me olvidan. Me he caído, pero me levanto. Dejo al tiempo sanar las heridas. Soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas. Hay personas que elogian al rico. Yo no tengo estos falsos modales. Me ha gustado decir lo que pienso. Si les gusta, pues si no me vale. No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales. No te creas porque cargas un peso, si hoy lo tienes y mañana quién sabe. ¡Qué culpada! ¡Vamos a hablar! ¡Joselay! ¡Qué pena me da! ¿Por qué? Que Pepe Garza te haya echado esa carrilla de las tortas y que después de eso, tú te hayas mantenido ahí. Y que haya sido el mejor de la noche, José. Gracias, gracias, ya hasta se nos antojaron las tortas. ¡Qué bien cantas! ¡Joselay, viste! Pepe Garza estaba de pie. Pepe, don Cheto. Gracias, gracias, de corazón. Pepe Garza. Un honor, un honor cantarle a ustedes. Esta compa que estaba muy chingona. Así como música mi compa, Gerardo Díaz y su jerarquía. ¿Qué bonito. Muy chingona, muy perro la voz. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué orgullo, Potosí, la chinga! Así arriba, la Huasteca Potosí. Claro que sí. Felicidades. Gracias. Bien elegida la canción y bien cantada. Muchas gracias. Mi nombre es Álvaro García, tengo 19 años y yo vivo en la ciudad de Pasco, Washington. Yo vivo con mis padres, ellos son de Guanajuato y mis sangres de allá, donde la vida no vale nada. Don Cheto, yo miro su show, yo escucho su show. Cuando estoy trabajando allí. ¿En qué trabajas, hijo? Yo manejo montecargas en mi compañía. Me la paso toda la noche cargando y descargando troques. ¿Cuánto andas ganando ahorita, Lora? La mera neta. Hace una semana tuve mi one-year race y ya estoy ganando más o menos 21 la hora. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Dando lástima. Dando lástima, eso. No me he presentado en ningún lugar. Nada más canto en los carioquis, en la casa o allí con mi papá en sus pedas. Compañero, ¿tiene talento? Mucho talento. Álase la gareña. Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo. Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido. ¡Yay, ay! Le gusta mucho que le lleven serenata. ¡Fuera! Que la despierten con un beso en las mañanas. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Allí va, allí va, allí va. Pero es difícil. Se le cayó, se le cañó. Pero Don Cheto, lo que él está haciendo viene de un trabajo difícil, de carga, de sol a sol. Ni con un forlip levantas esas notas que se te cayeron, viejón. Seamos honestos, fantasma. La verdad, no lo hace mal. Y puede tener potencial. No, es que la neta, compa, si está chilo, pues está chilo rollo. Hay que meterle más ganas y ya así. Me gusta mucho que le lleven serenata. ¡Eso! Como sentimiento con ganas, así que uno la pueda sentir que se la está cantando. Ahí está, el fantasma ya te dio aliento de que le eches más ganas, te expreses más, te sientas más artista, porque sí te viste muy flat. Oh, sí, está bien, está bien, viejo. Hay varios pasos que tienes que dar, o sea, para allá, para salir a la salida y seguir practicando. Se va sin un pase, Saso. Nos vemos. A ver, pues. ¡Gracias!